Hola que tal amigos, en este video te mostramos 11 cruzas del pastor aleman, pero antes de empezar, queremos informarle que es un video con fines de entretenimiento, no recomendamos hacer cualquier cruza de estas ya que puede ser riesgoso y dañaria a la raza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.